Tolerancia, libertad y respeto por bandera Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera Tolerancia, libertad y respeto por bandera Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera De pequeño aprendí de los maestros, de los años de los padres Y ningún padre nuestro me educaron para ser buena persona De las drogas, de los vicios, no me dijeron nada Tolerancia y respeto por bandera Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera Tolerancia, libertad y respeto por bandera Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera Tolerancia, libertad y respeto por bandera Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera Convertido de ti no siento el parte Que no hay sitio para el miedo, que no va a ninguna parte Que la luna que esta noche nos contempla Me acompañe en este viaje, que no sea de ida y vuelta Que las penas que me quedan no son tantas Que aunque no exista el infierno, no pierdo la esperanza Tolerancia y respeto por bandera Tolerancia, libertad y respeto por bandera Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera Tolerancia, libertad y respeto por bandera Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera Tolerancia, libertad y respeto por bandera Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera Tolerancia, libertad y respeto por bandera Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera Tolerancia, libertad y respeto por bandera Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera Tolerancia, libertad y respeto por bandera Que todos somos iguales, que nadie es más que cualquiera Tolerancia, libertad y respeto por bandera